¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de la Universidad O. Hoy les mostraré los pasos para ejecutar la BOE estándar de Thor, la cual podrás usar en mapas de alta caza. Como en todas las partidas iniciaremos activando la producción de recolectores y desde el inicio invocaremos la mina de enanos. Si te das cuenta al principio del juego nos dan 12 enanos de Thor en vez de recolectores y para aprovecharlos adecuadamente necesitamos enviarlos al oro, ya que son expertos en eso. Si los enviáramos a la comida desperdiciaríamos sus habilidades. Además al invocar la mina de enanos podemos situarla cerca de nuestro TC. De esta forma no tenemos que gastar recursos creando otro buey tan tempranamente. Con esta estrategia obtendremos oro rápidamente desde el inicio del juego y así usarlo en la mejora única de Thor, o ya sea para crear más enanos. Sin embargo, la mina al inicio es una estrategia que se usa solo en mapas con muchas minas, ya que en estas hay menos riesgo de que te quedes sin oro en algún momento de la batalla. Por el contrario, cuando es un mapa con pocas minas es más conveniente conservarla, para usarla en edades posteriores en dado caso que tu enemigo te acorrale o simplemente no tengas minas. Y bueno, continuamos con la voz. Enviamos los dos enanos a la mina de enanos. Con nuestro ulcer construimos una casa. Ahora, seleccionamos el buey e investigamos perros de caza. Lo guarecemos en el TC y lo mandamos a la primer zona de caza junto con el primer recolector. No olvides ponerlo a cazar. Cuando el ulcer termine la caza, lo enviaremos a explorar alrededor de nuestra base. Y al mismo tiempo, damos clic derecho sobre este banderín para guardarlo en el primer grupo. En el momento que tengamos dos aldeanos, mataremos a otro animal para obtener uno de favor. Recuerda que los nórdicos solo obtienen el favor de los dioses cuando luchan o matan animales. Una vez hecho esto, solo esperamos a tener 100 de oro para investigar la mejora única de Thor. La cual hará que nuestros aldeanos recojan más rápidamente la comida de los animales cazados. Además de darle mejor ataque contra estos. No olvides dejar un recolector en cada animal para no perder comida. Seguimos enviando más recolectores hasta que tengamos 5 en comida. Durante la ejecución de la BO, es muy importante estar intercalando entre lo que hacemos en la base y el explorador. Para que puedas ir viendo los recursos que hay a tu alrededor. Principalmente, encontrar nuestra segunda zona de caza y la segunda mina. Y para eso, utilizaremos el primer grupo que creamos previamente. Si picamos dos veces la tecla 1, verás que seleccionará e irá hasta donde se encuentra nuestro Ulster. Ahora solo encárgate de seguir explorando alrededor de la base. Siempre trata de no dejar zonas oscuras alrededor de tu base, ya que muchas veces pasa que la zona que no exploraste es donde están los animales o la mina que te hacía falta. Como ves, ya tenemos los 5 recolectores en comida. Para regresar rápidamente a la base, utilizaremos la tecla H. Mandamos un recolector a la madera y después enviaremos más recolectores a la comida para tener 7 en total. Seguimos cambiando entre el explorador y la base. Cuando salga nuestro sexto recolector, llevaremos nuestro explorador de vuelta a la base. Si te fijas bien, al momento de salir nuestro séptimo recolector, tendremos 80 de madera. Y esta es la razón por la cual enviamos al explorador de vuelta a la base. Así, cuando llegue nuestro Ulster, iniciaremos inmediatamente la construcción de nuestro templo. Si ejecutas bien la voz, en este momento estaremos en el minuto 2 y medio aproximadamente. Todo esto lo podemos hacer gracias a este aldeano. Y realmente ese es el objetivo de haber enviado un aldeano a la madera al principio del juego. Ya que él se encargará de conseguir los 80 de madera que necesitamos para construir el templo tempranamente. Ahora, enviaremos recolectores a la madera hasta que tengamos 4 en total. Y en cuanto tengamos 50 de madera, crearemos un buey. En cuanto nuestro templo esté listo, iniciaremos la segunda fase de exploración. La cual es enviar a nuestro Ulster a explorar la base de nuestro enemigo, para saber dónde se encuentran sus recursos. Haremos lo mismo con el oro. Sacamos enanos hasta tener 4 en total y al final un buey. ¡Suscríbete al canal! En cuanto tengamos 400 de comida, avanzaremos a la edad clásica. La elección del dios dependerá de cuál estilo de pelea te beneficie más en la batalla. Forseti por lo general es un dios más enfocado en defensa, por lo que puedes hacer un boom con él. Y es muy aclamado cuando te enfrentas contra un dios atlante, un dios egipcio o Loki. Por el contrario, Freya es una diosa que va más hacia lo gresivo, usando su caballería para raidear al enemigo. Sobre todo cuando peleas contra un adorador de Thor, Odín o un dios griego. Por el momento escogeré aleatoriamente uno para que podamos continuar con la explicación. A partir de este momento se acabará el oro de la mina de enanos. Así que solo es cuestión de enviar a nuestros enanos a la primer mina ya sea usando el TC o usando la tecla Control. Durante la transición a la edad clásica, crearemos dos Herrschilds del templo en cuanto tengamos comida. En cuanto salga el primer Herrschild, construiremos una casa, ya que en este punto estaremos al límite de nuestra población. Al final esta boh estará conformada por 7 recolectores en comida, 4 recolectores en madera y 4 enanos en oro. Si ejecutas adecuadamente la boh avanzarás a la edad clásica en el minuto 4 y medio aproximadamente. Y bueno chicos, espero que les haya servido la boh estándar de Thor. Cualquier duda que tengas escríbela en los comentarios. Si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte al canal de la Universidad AOM. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!